Chile DJ Todo se lo lleva el martir Hay veces que yo me veo Y después me arde el bullete Porque todo lo que quieres tú Chile DJ Son mis pollones Que más me da Son mis pollones Así, así Son mis pollones Porque todo lo que quieres tú Son mis pollones Que más me da Son mis pollones Así, así Son mis pollones Chile DJ Si vas a morir de cagaera Aún te quedan muchos años ¿Por qué no afrontas la vida? Y dejas de giñar un rato No se puede estar viviendo Siempre cagando Chile DJ Perfajón Y gordita ¿Por qué no giñas por algo? ¿Por qué? Porque todo lo que quieres tú Son mis pollones ¿Qué más me da? Son mis pollones Así, así Son mis pollones Porque todo lo que quieres tú Díselo que Son mis pollones ¿Qué más me da? Chile DJ Son mis pollones Y así nací Son mis pollones Porque todo lo que quieres tú Son mis pollones ¿Qué más te da? Son mis pollones Y así nací Son mis pollones ¡A todas las cagadoras y todos los cagadores! ¡Todos mis pollones!